¿Qué es la Semana de la Escuela de Educación? Del 23 al 27 de marzo se va a estar celebrando la Semana de la Escuela de Educación. Son 56 años de historia de la Escuela de Educación. Uno de los días más importantes será el día 23 porque vamos a presentar tres investigaciones que son relevantes para el país. Una de ellas es referida a los textos de la colección Bicentenario. Dos investigadores han estado estudiando lo que significan estos textos para la formación ideológica en los niños, cómo desde el gobierno se ha intentado hacer de este asunto un espacio de politización del tema docente y cómo los docentes han ido tratando de solventar las dificultades que se le han presentado en torno a estas situaciones del Ministerio de Educación. También ese día se estará presentando lo que es la investigación por parte de Fea Alegría y es el sistema de mejora de la calidad educativa que ellos están proponiendo para los colegios de Fea Alegría y que también de hecho se han aprobado para algunos países de América Latina. De manera que es un momento importante para conocer lo que desde Fea Alegría se puede aportar al país en cuanto a la calidad educativa. Por último se van a presentar los 200 educadores venezolanos que han influido en lo que es la formación de calidad en este país porque sus propuestas, porque su forma de trabajo es un ejemplo para los educadores y bien vale la pena en este momento conocer a estas figuras, lo que hicieron y cuál ha sido su aporte para la nación. La invitación es entonces para el lunes 23 al viernes 27 de marzo y en este lunes fundamentalmente estaremos presentando estas tres investigaciones desde las 8 y media de la mañana en el Auditorio Hermano Lanz de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por ver el video.